Aplauden a Flores cuando se coloca allá en la valla de la Colombes. Sin modificaciones Bellavista para el segundo tiempo. Tampoco Peñarol, ¿no? No, se quedaron todos los suplentes trabajando en cante. Se mueve, se mueve, se juega, se juega, segundo tiempo. Cero Bellavista, cero Peñarol. Borra la Copa Uruguaya, Coca-Cola. La trae Franco el rebote en Baez. El toque atrás del 7 para De Los Santos. Se afirma De Los Santos. Es de Flores. Atención que se queja de un golpe Ronnie Flores en la movida misma del segundo tiempo. Gual Báez. Arriba el Cova ante Cepelini. Danilo Asconegui. Vas Conegui, pasa Asconegui, pierde la pelota. Va a esa hora el capitán de Bellavista, el hombre nacido en Melo. Ronnie Flores. Figueredo, se viene el Tofi, Figueredo, pierde la pelota. Sale Peñarol finalmente con Darío Rodríguez que se olvidó del balón, le quedó a Reyes. La metió para Ronnie Flores. Que sí, que no, que sí, que no, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. ¡Gol! De Bellavista, Ronnie Flores. El error en la salida de Peñarol se la metieron profunda al hondureño. Y Ronnie Flores, señores, el hondureño. El de la frondosa cabellera morena, abre la cuenta el papal que quiere tener la bendición de quedarse en primera y arribarse a Juventud. Bellavista, uno. Peñarol, cero. Ronnie Flores. ¿Cómo se entreveró con la pelota Darío Rodríguez en la salida? ¿Y cómo le pagó desarticulada la defensa? Con uno solo que estaba militando a todos, que era Iturralde. Con un cruce perfecto, bajo, rasante. Y a la izquierda, vean, ahí está el momento. En el que Reyes quita, en el que Reyes pone en carrera muy buen pase a Flores, que pica habilitado. Dalcoba se desespera y Iturralde queda enganchado. Y después hace la pausa, mira, levanta la cabeza, define y pone el gol que cambia el rumbo del partido. Otra vez Peñarol, que había llegado más, que merecía la apertura, que era más que Bellavista. Está perdiendo y de atrás tendrá que remar. Le va a pegar Pachico, crece el voltaje adentro y afuera. Le va a entrar Pachico. Ahí viene el ocho con el tiro libre, cerrado. Cabezazo de la defensa para sacar, Pachico vuelve a recibir. Juega atrás, Ramírez que apunta, saca la pelota Baez, corre Castro. Llega Ramírez. La tiene el juvenil que quiere pasar, pasó nomás, se viene Ramírez al fondo. Sigue Ramírez, se toca atrás, Pachico gol. Gol de Peñarol, señores. Antonio Pachico frota la lámpara a Peñarol y no aparece Antonio, el genio. De la lámpara salió Ramírez, se la dio a Pachico y empató el partido. Grana, pirada del pibe sobre el fondo, centro y Pachico uno a uno. Lo increíble. Cuando Peñarol se hundía el chaleco, fue el salvador. Rivas lo tiró. Se rompió la cábala. Ramírez se acordó. Hizo un buen partido hoy. Pachico se arrimó y la definición fue buena. Parece que a este Peñarol solamente lo despierta el gol contrario. Peñarol sale con rebeldía, sale con cambios, sale con otro fútbol, sale con otros hombres, con otra disposición y en pocos minutos iguala. Ya lo hace Pablo Castro. Juega atrás para Reyes. Vino a presionar Brian Rodríguez. Corre Figueredo. Gol. Gol. El de Bellavista, señores. Hernán Figueredo le dije hace cinco o seis minutos, quédese donde está, porque puede pasar cualquier cosa. Y entre esas cosas es la victoria de Bellavista. Bellavista, prácticamente en el final Hernán Figueredo repercute en las dos tablas, en el descenso para el Papal y en el campeonato. Bellavista dos, Peñarol uno, Hernán Figueredo es la hora. Domina la pelota Figueredo y saca el remate fuerte arriba contra el horizontal. Cuando Peñarol en el fondo era un flan porque se desorganizaba, porque buscaba, porque pedía, porque insistía arriba y Bellavista pedía la pelota rápida en su técnico para sacar, porque veía que Peñarol en el fondo daba espacio, generaba huecos a inestabilidad. Un partido que da para todo, para todo. Bellavista sacude la tabla de posiciones, acá una mano que es clara. Clara arriba de Baez cuando va sobre Braia Rodríguez, que le va a permitir a Peñarol quizás en el último superior del partido intentar el empate, rescatar algo de lo que se le está yendo de tiro libre. Le va a pegar Claudio Flores, va a terminar el partido aquí en el Estadio Centenario. Pita Rojas, señores. Festeja Bellavista, resonante triunfo, Papal aquí en el Estadio Centenario. Tres puntos de oro para el descenso, quedando a tres de Juventud de las Piedras. Final del partido por la Copa Uruguaya Coca-Cola. Victoria Papal, Bellavista 2, Peñarol 1. Diez años después de la última victoria en el 99, dirigido por Keoseiani, precisamente contra este hombre, vuelve a pasar lo mismo. Matosas le gana Rivas, Bellavista Peñarol.